¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7 Lo he hecho a la vez que Bellingham ¿Os habéis fijado? Tremendo timing, chaval A la vez que Bellingham del menú, eh Nah, espectacular, Bellingham Ya estaba también esperando las 7, eh Nah, increíble ¡Familia! Que sí, quiero las recompensas Que lo que tú me digas Quiero ver la pantalla de carga Dime que no hay evento, por favor Dime que no hay evento, EA Dime que no hay evento Enséñame la pantalla de carga, por Dios ¡No hay evento! ¡Bravo! Nos hicieron caso, chicos Es que era demasiado pronto Y demasiado sanguinario Meter a oro un evento y que bajen Las cartas de oro y tal Bien ahí, mínimo una semana para disfrutar Las cartitas, hacer objetivos y tal de oro Y no tener ya evento Porque si no, ya lo vivimos en el FC24, chicos La tremenda, tremenda Pesada carga de siempre Evento, evento, evento Las cartas caducando cada dos días Muy bien, EA Muy bien, muy bien Que dejen ahí descansar un poquito Perfecto En fin, señores Vamos a ver Empecemos por objetivos A ver qué tenemos por aquí De temporada Gira mundial Tienes que conseguirlos Al igual que para la temporada En... Eh... Para hacer los objetivos de gira mundial Del enteros y ganar un montón de sobres ¿Vale, chicos? Que es importante Y también os digo Cosa que me di cuenta hoy Y es muy importante ¿Vale, familia? Eh... Tened esto presente Siempre en la cabeza Porque es de vital importancia ¿Vale, señores? Este año Soy imbécil Este año Para subir muchos puntos En la temporada También tienes que jugar Modo carrera Mirar la de puntos Que puedes conseguir Esto se consigue en modo carrera Y también En modo carrera De un jugador Y modo carrera De clubes ¿Vale? Mirar todo lo de puntos Que puedes conseguir Pero sí Tienes que jugar estos otros modos Para conseguir toda esa experiencia ¿Vale, chicos? Eso se ve en todos los objetivos En el L2 ¿Vale, gente? Recordadlo Bueno SBCs Mejora de flashback O sea que la lava El lava Se filtró de objetivos Pero lo que no dijeron Es que iba a ser de objetivos Pero no gratis Hostia puta, chaval A ver Era muy raro Que fuera gratis Era muy raro Pero es que todos Todos los filtradores Todos los filtradores dijeron Va a ser gratis Va a ser gratis Claro, yo me la comí Estará gratis en objetivos Si se lo hubieran puesto Va a salir en objetivos Pues todavía Hostia, chaval Pues de gratis Pues de gratis O sea, tienes que hacer Estas dos plantillas Encima mira que mierda De sobres te dan Tienes que hacer Estas dos plantillas Para desbloquear el objetivo A ver En objetivos Iba a salir Eso sí que lo acertaron Pero gratis no es Hostia, chaval Nos la comimos enterita, eh Va a haber que empezar A dejar de confiar En los filtradores Vaya locura, tío Bueno, ojalá, eh Ojalá Hiciera más veces esto Bueno, lo de poner eso Algo muy caro, no Pero bueno En fin, tienes que hacer esto Y desbloquear el objetivo Para conseguir a Lava Bueno, por el club Era el que ya estaba Cosmética Ángela Sosa Que suele llegar también muy cara Y tenemos a Dan Juma SBC Dan Juma Delantero centro 4 y 4 Puede ser delantero YMI Chetadillo Pero tampoco Las stats son una barbaridad O sea, está bastante completo Playstyle Ninguno plus Con 85 de media Me llama mucho la atención Que no habían puesto Ni nuevo rol Doble Entonces tiene que ser barato ¿No? 8.4 y 8.5 Bueno Han empezado el juego Eso sí Pidiendo demasiado Por los SBCs No sé si estáis de acuerdo O no, chicos Pero han empezado Pidiendo demasiado Por los SBCs Sobre todo por el Dan Juma Y la tía esta Creo que piden demasiado Para el momento Donde estamos Igual se piensan Que están todavía Los 10x85 disponibles aquí Como en el FC24 Pero, joder Es una barbaridad de medias Que es casi imposible Conseguirlas Bueno Entonces ¿Dónde está el Alaba? Que está en Itos Ah, no En vivo Vale, vale, vale Hay un apartado Ahora que se llama En vivo En objetivos Vale Y aquí está Alaba Tienes que hacer El SBC Y jugar un partido Esto lo han hecho Para trolear A los filtradores Lo tengo clarísimo Os lo juro, chicos Que esto lo han hecho 100% en EA Para trolear A los filtradores Para que todos Los filtradores Digan ¡Guau, qué bien! Alaba va a ser gratis Lo van a meter en objetivos Sí, sí, en objetivos Lo meten Pero toma Hostia Está clarísimo Que esto Señores Pero es que Me apuesto Mis dos huevos A que lo han hecho Solo por trolearles Para que digan Para que Venga todo el hype De que Alaba Es que ¿Cómo iba a ser gratis Esta carta, tío? ¡Eh! Encima Nos vendieron Lo de que las stats Eran oficiales Y son peores, ¿no? Pues igual me fumé yo Un porro y sí que eran estas Espérate Que lo tengo por aquí Cuando filtraron a la lava ¿Dónde están las estas de la lava? Ah, no Sí que eran Sí que eran Sí que eran Sí que eran No, no Las stats sí que eran ¿No? ¡No! La carta que puso FoodSeries Que dijo Que dijeron Que era oficial ¡Mirad! ¡Es peor! Hostia Vaya Vaya palo Para los filtradores Encima es mucho peor Bueno, no sé si fue FoodSeries O sea, bueno, no sé si fue FoodSeries O que lo puso ¿Os acordáis? Que dijeron stats oficiales Y no se saben los play styles No sé si fue FoodSeries O quien la puso esa carta A ver, diría Yo diría que bien por EA Pero no lo voy a decir ¿Por qué? Porque sí Quieren darle un palo a los filtradores Pero ¿Quién nos comemos el palo en verdad? Nosotros ¿Por qué? Porque nos sacan cosas más caras Y peores Por culpa Por culpa de jover a los filtradores Pero acabamos pagando el pato Los jugadores promedio Que queremos a la lava ¿No? Entonces pues no voy a decir bien EA Porque el plato roto Lo pagamos nosotros ¿Sabes? Yo por mi parte, chicos Estoy pensando seriamente A ver Yo es que las filtraciones Las comporto muchas veces Porque sabéis que mi canal Se basa en Información O sea, tengo que informaros De todo Y por eso también comparto Las filtraciones Y comparto todo Básicamente para que estéis Enterados de todo Y tengáis ventaja Pero jover Con estas cosas Se me quitan las ganas De seguir apoyando A los filtradores Porque al fin y al cabo Todo el apoyo A los filtradores Al final Como acabe Haciendo estas cosas Y que al final Lo pagamos nosotros Y no ellos ¿Sabes? Que al fin y al cabo Es apoyarles De forma indirecta Pero sí Quiero que Quiero que también Que me dejéis vuestra opinión Chicos En plan ¿Vosotros Estaríais de acuerdo En que yo Dejara de apoyar Dejara de poner Filtraciones Aunque os perdierais Información? Lo ve Quiero saber Que a mí las filtraciones No me gustan Pero tengo a Leandro Por ejemplo Contratado Y tengo a gente Que las filtraciones Pues me las publica Para que estéis informados Pero a mí me la pelan Yo nunca las miro O sea Me las pone Leandro Me las pone La gente que tengo Para ponerlas Para que estéis informados Pero a mí es que me la sudan Sabes Pero bueno Y Evos Nos queda por mirar Evos Gente A mí me gusta más El juego Cuando no había filtraciones Ya Pero no estoy preguntando eso Filtraciones va a haber siempre Chicos Es olvidarlo Porque filtraciones Va a haber siempre Bueno Y Evo han metido también Dijeron que iban a meter Evos Hostias 35.000 monedas ¿Me estás vacilando? Todo mal hoy O sea Me mola La única parte que me gusta Hoy Del juego Es que no hay evento Pero todo lo demás Horrible ¿Qué es esto? Pero ¿Cómo que 35.000 monedas Por convertir A mi Werner o a mi Valde En una carta Horrible Y feísima Que le añade Un hilo así morado Oye Son los genios del marketing Los de EA Los de EA Son los genios del marketing Tío Son los genios del marketing Es en plan Mira Le ponemos un lacito Moradito Y pagas 4 euros O 35.000 monedas Negocio redondo Oye pero Deberíamos Mejorarlo Despedido ¿Cómo que mejorarlo? Solo le cambiamos el color Ascendido Literalmente La mesa de propuestas Oye no Pero es que si les cobramos 35.000 monedas Deberíamos hacer que la carta Mejore un poco ¿No? Despedido al instante Hay que reírse Para no llorar Chicos Esto es acojonante O sea Una mejora visual Que encima Yo no lo llamaría Mejora visual No sé a vosotros Que os parece Lo de que le añaden El morado A mi me parece Que le queda la carta Incluso peor Me parece incluso Más feo El diseño O sea Si fuera la carta Morada entera Está guapa Pero que cojones Es añadirle morado Al 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 verde Y al amarillo O sea No pega Es horrible Es que no es Ni mejora visual Es feísima O sea Esto Esto ¿Quién cojones Es el diseñador Que hizo esta carta? Es que Es horrible Tío Esto no es mejora visual Esto es Empeora visual O sea Peora visual ¿Qué cojones tío? Todo mal Todo mal Tío Todo mal A ver ¿Cuánto tiempo Está en la lava? ¿Cuánto tiempo Han dejado disponible En la lava? Si han dejado Bastantes días Se puede ir haciendo A ver Yo en la lava Si que lo quiero Tener A cinco días Nah Pues ni de coña Encima que estamos ahora Con lo de si meterle pasta Nah Nah Ni de coña Nah Nah Además que es un Es una lava Para jugar de lateral ¿Qué? Pero bueno Tiene mapache También También puede De central Tío Ah que no se puede Poner de central Hostia Que no tiene central Ostras Que pensaba Que por lo menos Se iba a poner de central Pero que no se puede Se puede poner de MC Y de lateral A ver Como MC Box to box Tiene que ser también Una puta locura Pero este año Tíos Se nota bastante Lo de tener plus Ya podían haberse estirado Un poco gente Y de todocampista Haberle puesto un plus Porque se nota mucho Cuando un jugador Tiene plus O sea Tú le puedes poner De todo como campista Pero no te va a ir tan bien Como de lateral invertido ¿Sabes? ¿Creéis que merece la pena? Sinceramente Quiero que me lo digáis Chicos ¿Creéis que merece la pena? Con total sinceridad Familia Es que en la primera semana De juego Esta carta Que luego Probablemente En el evento De la Champions Que vendrá el viernes Que viene Salga en objetivos Una carta muy parecida A esta O en SBC Y una carta mejor Que esta O sea Esta carta Para que una semana Sea muy buena Y meter ahora mismo Esas plantillas Meter ahora mismo El valor De esas plantillas Ahora mismo El pase es muy bueno Si chicos Pero por ejemplo Os pongo un ejemplo ¿Vale? Mirad El equipo que tengo yo ¿Vale? Mirad lo que vale Kevin De Bruin Que tiene muy buen pase 48.000 monedas ¿Vale? Kevin De Bruin Comprado hace un rato Y mirad el pase De Kevin De Bruin 94 Si De Bruin No corre 87 Pero en el parche Actual que estamos El ritmo En un MC No es importante Solo importa Que corran las bandas Es mucho más importante El rol Y el posicionamiento Entonces Para este meta Actual No Que cuando metan El parche este De que vas a necesitar Que corran un poco más Y sean un poco más ágiles Ahí igual Si que te viene bien Pero cuando llegue Ese parche Igual en la lava Ya hay 10 cartas mejores Que él ¿Sabes? Así que Yo sinceramente He de decir Que no lo recomiendo Si eres alguien Que como yo Este año No le ha metido Ni un euro Y ha ido Full ahí Grindeíto y tal Me guardaría las medias Para otro jugador Para el evento De la Champions O lo que sea Chicos Así que No lo haría No lo haría No lo haría Sinceramente No lo haría Chicos O sea No lo haría Y bueno La última noticia Lo último importante Del día de hoy Familia El tema De El EA Play ¿Vale gente? Si tienes El EA Play Ahora mismo Te regalan Antes lo que te daban Era Solo la ficha de food draft ¿Vale? Pero ahora Además de una ficha de food draft Regalan jugadores Tenidos por 5 días En vez de por 5 partidos Con lo cual Este Bellingham Me ha tocado Junto con Openda Y otros cuantos Cesión de 5 días Así que Si tienes el EA Play Simplemente Sales y vuelves a entrar al juego O te esperas unas horas Porque la gente Se lo van dando poco a poco Así que Si no te lo han dado todavía Y tienes el EA Play Espérate Pero con el EA Play Te dan partidos O sea Jugadores por 5 días 3 jugadores Son 3 player pick Donde te salen jugadores Cedidos por 5 días Y está muy bien Porque Poder jugar partidos ilimitados Con un Bellingham Durante 5 días enteros Que lo puedes aprovechar Para RAS Bueno cuando RAS Deje de jugar Con jugadores de más de 79 Puedes usarlo En Squad Battles En Rivals Y en el Qualy De FUT Champions Cuando tenga los puntos Es una ventaja de cojones O sea Está muy bien Chicos Así que Recordad que el EA Play Está solo a un euro Pero cuando lo pilléis Importante No pongáis la renovación Automática Quitarla Y yo creo que Por un euro Si que renta Además que si tienes La versión estándar Y te pillas el EA Play Puedes jugar 10 horas Al juego completo Ahora mismo Entonces bueno Te sirve Lo primero que tenéis que hacer Es pillar el EA Play No me han pagado por esto Ea Suelta el dinero Coño Si hay una promo aquí De cojones Te pillas el EA Play Pero lo primero que hagas Nada más pillarlo Es cancelar la renovación Automática Que si no luego te cobran Vale importante Lo compras el EA Play Te vas a suscripciones Y cancelas la renovación Automática Y luego Ya pues Entras al juego Y te debería salir El Food Draft Es que te dan un Food Draft Y tres jugadores Por cinco días Por un euro Lo veo bien Tíos Pero Cancelar la renovación Automática Porque el mes que viene Creo que te cobran Seis euros Por él Así que Vale Por seis papos al mes No renta Un Food Draft Vale Pero Por un euro Solo este mes Si que renta el Food Draft Y los jugadores por cinco días Así que aprovechad Así que bueno Aprovechad de hacerlo Lo irán dando durante el día de hoy A mi me lo vieron Más tarde que a otra gente Y durante el día de hoy Lo van a ir dando Vale chicos No te lo dan instantáneo Vale Así que calma Que cuando lo pilléis Ya os lo irán dando O sea No es instantáneo Vale gente Tarda un rato en darlo Van a ir poco a poco Pero bueno Te lo acaban dando Y está Está bastante bien Además mirad el pedazo de Food Draft Que El pedazo de Food Draft Que tenemos aquí El pedazo de Food Draft Que nos salió Con Mbappé Con Nakata Con Touré Probar a estos jugadores ahora Es una pasada Tíos Probar a estos jugadores ahora Es una pasada Chicos El equipo que se nos ha quedado De Food Draft Encima Puro sexo No está nada mal Y Nada chicos Vamos a sortear ahora Un FC25 aquí Para la gente Que esté suscrita En la plataforma morada Así que vamos a darle Chicos 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 Gracias por ver el video